Esto es por mi gente de barrio Esto es por mi gente de población ¿Qué es lo que pasa en la poblada? Cuando cae la noche en la oscuridad Nadie se conoce, nadie comenta Lo que pasa acá afuera, nadie le afecta Ambulancia, acá es otra víctima Cuartigueando entre piños, la paz se va Población es favela, gente se desvela Escuchando a tu naso, prendiendo la vela Vena, va cubriendo la escena El asfalto de odio se llena Tu familia también se preocupa Porque la violencia a tu poblada condena Cargolas y pinchuca, Atenas o también bazooka El círculo no se hable Si tu mente no es la más astuta También están los guerreros Los tracers y los raperos Van fabricando la bulla Pa' que adelante sacan los peros Siempre con lo verdadero Forjando rimas de acero Hay gente que vale la pena Tirarlas pa' arriba y eso es lo que quiero Hey, don, deja hablar grego negrón Desde Colombia hasta Puerto Montt Esto no es auto, ni joya, ni chula Esto en las calles vive esa es la dura Sírveme un jote, sírveme un guaro Que con los cabros aguantamos el guayabo Oye hermano, enrolata esa mistura Pa' que le pongamos toda la sabrosura Le agradezco a papadios Por la familia que él me brindó Por lo bueno y por lo malo Y por la enseñanza que eso me ha dado Por el sabor y ronjera Porque con eso la people champera Como es más sistema y brother Que la vida es una y es la nueva era Block, block, guerra en la oscuridad Problemas en el ghetto Tu vida debes cuidar un bobo Blam, blam Ya es bondad Pido...